Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, que un día empezó y no va a terminar y a nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre, enano te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar.